Nosotros como técnicos solicitamos la detención del señor Vladimir Serrón y de otras personas. Hay que luchar contra el terrorismo hasta lograr la ansiada pacificación nacional. Hay que consolidar la pacificación nacional. ¿Cuántas capturas se han realizado en lo que va del año contra la apología, contra estos delitos en las diferentes zonas del país? Se ha desarticulado un destacamento especial encargado de eliminación física de personas en las ciudades y se ha evitado la muerte porque se les ha avisado a periodistas como, por decir, Pedro Yaranga, Ricardo León, al exministro Rubén Vargas, a Ewin Villaruel Medina, Sacha, que prestó unas declaraciones donde se indica a Serrón y sus vínculos a través de Alex Pimentel con, ¿cómo se llama?, con Sendero Luminoso que está operando en el Braem y por lo cual ya hay un proceso en la cual la policía, debo decirlo, solicitó detención preliminar. Pero nosotros tenemos un código procesal penal y un ministerio público que es el titular de la acción penal y el encargado de la carga de la prueba. Pero nosotros como técnicos solicitamos la detención del señor Vladimir Serrón y de otras personas. ¿Es el punto clave? ¿Es el punto congresista? Hay muchos puntos claves en la lucha contra el terrorismo. Hay muchos puntos claves. ¿Cómo sigue este aliado al gobierno del presidente Pedro Castillo? Nuevamente es una pregunta política, no puedo contestar. Discúlpenme, perdónenme, por favor. Son más de 40 bases contrasubversivas que ahora van a ser zonas productoras, es lo que se ha anunciado desde el gobierno. ¿Cómo toman ustedes esto, tomando en cuenta los rematimientos? Eso yo puedo conversarlo dentro de un comité de análisis de alta inteligencia en la que participa el sector defensa, el sector interior, o donde convoquen a la dirección contra el terrorismo. Mientras, no podía pronunciarme por acá. Desde el gobierno se ha anunciado la meta para el 2026 de que el BRAEN deje de ser una zona de emergencia. ¿Qué tan realista es esta meta, tomando en cuenta los remanentes justamente terroristas? Nuevamente, yo me voy a referir siempre a cuestiones técnicas. Tuve la oportunidad, así como los señores que estamos atrás, de participar en el proceso de pacificación en el Alto Guayaga. Recordemos que San Martín, Ucayali y Huánuco eran departamentos declarados en emergencia con todas sus provincias. Pues, un avance significativo. El orden interno estaba a cargo de la Policía Nacional de Perú y se logró la captura de los principales mandos de Sendero Luminoso y el último miembro del Comité Central que estaba en libertad, que era el camarada Pepe o camarada Artemio, como lo conocemos, Florindo Luterio Flores Sala, fue capturado el 12 de febrero del año 2012, por lo cual es una de las fechas por la que se denomina Héroes Defensores de la Democracia. General, usted mencionó también que van a continuar luchando, aunque se les den de baja. ¿Hay un respaldo hacia su gestión? No, nosotros los policías estamos dispuestos, listos, prestos a perder la vida, a que nos pasen al retiro.